Bueno, aquí vamos camino a San Salvador. Allá va Anita, allá va Rebequita. Vamos en el bus, el camino. Esperamos que Dios nos lleve con bien y nos traiga con bien de esta nueva ruta que iniciamos hoy. ¿A dónde va hoy, Anita? ¿A dónde va hoy, Anita? Santa, big life. ¿A dónde va hoy, Anita? Rebequita que... Rebequita. Rebequita. Gigante entre los grandes, pequeños, pero jabrón. Tierra de cultura, es mi tierra de valor. Mundo de artesanos, de lugares, lo mejor. Se nota que has sufrido, pero no pierdes color. Me gusta ver tus cielos hasta las puestas del sol. Qué ricos son tus climas, de repente este calor. Danos la libertad, Dios también danos unión. Fue escrita con nostalgia que fluye de inspiración. Tú eres todo un arte pa' nueva generación. Lagos impresionantes, cuatepeque de color. Cerro El Tecana, el símbolo de Santa Ana. Ah, 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 como yo voy a negar. Soy nacido en estos cerros de la cumbre a mi ciudad. Llegar a ese parque que me inspira libertad. Plan, 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 las campanas de la iglesia... Hola, hola, aquí Joseph Lecón, un video más para CityTour El Salvador. El canal que promueve el turismo y los negocios en El Salvador. Recuérdate, aquí vamos de viaje de Anita saludando. Estábamos incursionando en Santa Tecla, una de las ciudades más bellas de El Salvador. Una de las ciudades visitada y concurrida por muchos turistas, ya que es una de las ciudades principales. Cuando ellos viajan, la incluyen en su interinario. Y queríamos hacer un caminando en este lugar. ¿Por qué te digo queríamos? Porque lastimosamente, como era día sábado y había muchas unidades móviles, nos tocó quitar el audio natural, porque si no copyright nos va a afectar el video. Así que lo vamos a hacer desde casa, narrarte un poco el camino por el cual tomamos y vamos directo hacia El Paseo El Carmen. Ya que íbamos a grabar una ruta más, la cual vas a ver pronto esta semana. Una ruta acerca de un lugar donde existen las mejores hamburguesas. Podríamos llamar Hamburguesa Lam, aunque no se llama así. La tierra de las hamburguesas. En ese lugar vas a encontrar hamburguesas que no vas a encontrar en otro lugar con la calidad buffet. Y estoy hablando de Cachimbones, una empresa 100% salvadoreña. La cual vas a ver en la próxima ruta. Hoy estamos en CityTour. Y recuérdate que CityTour solamente muestra lugares de punto de interés turístico y también lo que son negocios. Solo que va más enfocado a ir a blog o ir caminando o hacer diferentes videos muy, muy diferentes a lo que es la ruta. Recuérdate que en la ruta entrevistamos ya sea al propietario, al encargado o el gerente del negocio. Y contamos una breve historia acerca del negocio del cual visitamos. Ahí vamos concurriendo al Parque Libertad con esa hermosa postal del fondo que vas a poder ver ahí las personas caminando. Era un día sábado por la mañana y quiero comentarte que en este lugar se estaban desarrollando diversas actividades. Hay uno de los monumentos muy preciosos en la Plaza Central. Había llovido y por eso puedes ver que hay agua rezagada en ese lugar. Acababa de llover. Nosotros acabamos de viajar como lo viste al inicio del video. Íbamos en bus ese día y pues llegamos a la bella y preciosa ciudad de Santa Tecla. Parte del Departamento de la Libertad. Es una ciudad muy hermosa la cual te recomendamos encarecidamente poder visitar. Si tú vas a viajar a El Salvador, sería bueno que pusieras dentro de tu terinario de viajes el poder visitar la Libertad o el Parque de la Libertad. Así como es conocido en este lugar. En este lugar se estaba desarrollando una actividad paralela como lo era el mercado o conocido como el agromercado. Una de las soluciones que el gobierno de El Salvador ha implementado para corregir o tratar de bajar o minimizar el impacto del alto costo de la canasta básica en El Salvador. Ya que en El Salvador tenemos uno de los consumos más altos en cuanto a la canasta básica. Ahí podías ver las respectivas palomitas haciéndose presente en el parque, los niños corriendo detrás de ella, los adultos transitando por todo el parque. Y al fondo los canopis con logos de la alcaldía de Santa Tecla del municipio o departamento de La Libertad. Ahí con los respectivos guardias, lo cual nos puso ahí un poco alerta ya que algunos no dejan grabar. Gracias a Dios no nos interrumpieron la grabación. Ahí las personas sentándose para tener el debido orden para poder pasar y hacer sus respectivas compras. Quiero comentarte que la diferencia de precios más que todo se nota en las verduras más que en las frutas. Las frutas es muy parecido el costo que vas a encontrar en un mercado. Ahora, si lo comparas con los supermercados de marcas de acá de El Salvador, sí se puede notar una diferencia más alta. Así que si tú quieres venir a El Salvador y economizar, puedes buscar los agromercados. Ahí vas a ver logos de algunas empresas estatales, ya que algunas de las personas de las empresas estatales forman parte de lo que son los agromercados. Como los chicos del MOC, los cuales se involucran en este proyecto y le dan vida a los agromercados en los diferentes parques nacionales del país. Acá en Santa Ana vas a encontrar parques de uso público en los cuales vas a encontrar agromercados también. Ahí, justo enfrente del parque, vas a ver al fondo lo que es el mercado de Santa Tecla y justo en el parque vistes el agromercado. Esto es para presentarle diferentes opciones a los salvadoreños y tratar de esta manera que el impacto o el alto costo de la canasta básica no les afecte como normalmente les afectaría si no hubiera competencia. Así que vamos a seguir con este emocionante video. Espero que te guste, dale like, comparte. Bueno, aquí seguimos con lo que es el caminando en Santa Tecla y mostrándote parte de los negocios que hay en la zona. Dándote a conocer siempre con City Tour, contenido exclusivo para todos nuestros compatriotas en las diferentes naciones, ya que algunos sabemos que han salido de nuestras fronteras patrias. Y lo hacemos con el objetivo que tú que estás lejos puedas ver cómo está el pulgarcito de América. Y desde luego también las personas que tienen su capacidad de movilidad reducida pues tengan la opción de poderse distraer en casita. Así que saludos para todos ustedes. Estamos pasando justo por Plaza El Carmen y ya casi estamos llegando a lo que es el Paseo El Carmen que es justo hacia donde nos dirigimos a grabar una ruta de delicias culinarias en la empresa o el restaurante Cachimbones. No crean que estoy diciendo algo malo, así se llama la empresa. Acá vamos caminando justo por donde queda el Banco Agrícola en Santa Tecla y justo enfrente de la iglesia. De estas si tomas fotos, miren. Una iglesia bastante bonita en su infraestructura, su arquitectura. Justo en la primera calle y avenida Dr. Manuel Gallardo. Quiero mostrarte acá una postal. Y nos dirigimos justo hacia el Paseo El Carmen. Hoy voy de paseo a mi ciudad. Voy, voy, voy a mi linda catedral. Sí, 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 a mi parque libertad. Azul y blanco, bandera nacional. Bandera de mi tierra, bandera de mi corazón. Yo resistí un poema y se convirtió en canción. Yo amo tus virtudes, tus reseñas, tus anhelos de la tierra hasta las nubes. Y con el que me cortaron de tu nada, vejamente, saludo pa' mi pueblo. Familia la que estimo, la que admiro y la que quiero de la zona occidental. Para El Salvador en tiro.